Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal y muchas gracias a ustedes que estén pasando por este videito, les agradezco un montón como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito la vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si querés pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas. ¿Qué más? Suscríbete a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones y los próximos videos, por supuesto, ayudarías mucho con esa acción, así que si lo querés hacer, estás invitadísimo e invitadísima a hacerlo, por favor. Por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido previo que hemos estado reaccionando, si enganchaste este video sin querer queriendo, bueno, ahí vas a tener esa lista de reproducción, donde tenemos un montón de contenido, los nueve capítulos anteriores, así que nada. Vamos a comenzar a reaccionar a este capítulo número 10 de este Death Note, así que vamos a darle play ahora. No, en lo absoluto. Si me descubres, te mataré. Pero cuando me invitaste a jugar, ¿sabías qué bueno soy? Sí, pero no hay problema. Hace muchos años fui el campeón juvenil británico de tenis. Bien, bien. Con esa cara me da mucho, mucho, un poquito de, no terror, pero me da un poco de cosa la cara de él. Si le pregunto si es británico, ¿pensará que intento averiguar más acerca de él por qué soy Kira? Sí, intenta buscarle y encontrarle la falla de lo que hable. Bueno, no está de más intentarlo. Yuga, ¿creciste en Inglaterra? Viví en Inglaterra cinco años cuando era más joven, pero ahorratelo. Nada en esa historia te revelará la verdadera identidad de L. Ah, ¿eso crees? Ya que es nuestro primer encuentro, ¿por qué no jugamos un solo set? ¿El primero en ganar seis? Me parece bien. No es más que un partido amistoso de tenis. Ponele. Ponele. Para él. Por sí mismo no determinará si Light es Kira. Pero sé que Kira detesta perder. Cositas que bueno, cositas que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Las cosas que él se fija. Quizás en las más pequeñas cosas como Karen que pierda es como normal. Yo pierdo y me recontacaliento, así que puedo ser Kira. No lo dejo pensar. Por dentro se está matando. Literalmente agarra una orca y se la tiró, literalmente. ¿Te andas por las ramas? Quien ataca primero gana. ¿Cómo que no puede hablar del asunto? Lo lamento, señor. Él le ordenó no hablar del caso con nadie y eso lo incluye. No le estoy pidiendo detalles, solo quiero saber qué hacen. Lo lamento mucho, señor. No puede. ¿Sabe qué, Yagami? Hace ya cuatro meses que el público supo del caso y espera resultados. Se dice que la APN es incompetente, que L es incompetente. Con el debido respeto, señor. El resto del departamento huyó con la cola entre las patas, pero somos incompetentes. ¿Tiene idea de cuánta gente queda en la fuerza especial actualmente? Si le preocupa la opinión pública, omita el hecho de que los detectives prefieren que un asesino serial ande suelto a arriesgar la vida. Con su permiso. Yagami, ¿qué me dice del tal L? ¿Podemos confiar en él? En mi opinión es mucho más capaz que nosotros. Incluso ahora, mientras hablamos, está arriesgando la vida. Bueno. Le cerró el culo, literalmente. Y le cerró el puto culo al viejo choto. Porque, literalmente, se fueron todos. Todos. Los poquitos que quedaron cinco personas que quedaron. O cuatro eran. Bueno, cinco o cuatro. Este. Están dejando todo ahí. Están dejando su vida. Porque saben que se pueden morir en cualquier momento. El otro loco de mierda los puede matar. Y me gustó que lo haya callado y que le haya puesto los puntos como se debe. Porque, si no, le iba a querer pasar por encima. No, queridos. Acá no se pasa por encima a nadie. Este loco de mierda. Amateur, no. Porque dijo que ganó el campeonato. Así que no es amateur. Basalt. Siempre cuando me pongo a grabar me empieza a dar sueño, boludo. Relájate, Life. Si bien es cierto que Kira detesta perder. Relájate la raja. Que todos preferimos ganar. Es la naturaleza humana. Es lo que le dije yo. Es lo que le dije yo. Todos queremos ganar. No es como algo tan específico. ¿Pensará que soy Kira si juego a ganar? Podría perder a propósito, pero hacerlo. Lo sería contraproducente. Aunque espera que Kira desee ganar. Mal. Mal. Es lo que tiene que hacer. Tal vez también espere que me deje ganar para evitar sospechos. Puta madre. Está en los dos polos, chicos. En el... Gano. Y si pierdo... Si gano, soy Kira. Y si pierdo y me enojo. O si pierdo, puedo estar dejándole la posibilidad de que... Lo hice a propósito para que no piense que soy Kira. Pero si gana... Si pierde y me enojo, también puedo pensar que soy Kira. Oh, Dios. No veo como averiguar algo de mí en un partido de tenis. Así que asumo que tiene otro objetivo. Hmm. Subjetivo. Que se enoje. ...en mente. Como sea. No dejaré que... ¿Jugará a ganar? Cuatro... Iguales. Sirve like Yagami. Y de la nada aparecieron un árbitro y un juez de línea. ¿Mal? ¿Mal? Estaba pensando lo mismo yo. Antes que lo diga. Antes que lo diga Ryuk. Dije, pero si antes están jugando como es normal. No van a creerlo. El nombre Laichagami me pareció conocido y lo investigué. Fue campeón de tenis preparatoriano dos años. Al ganar por tercer año consecutivo, anunció que se retiraría del tenis y no ha jugado en campeonatos desde entonces. Oye, ¿qué me dices de mi Ryuga? No me digas que no notas cómo le da pelea a ese antiguo campeón de la preparatoria. Hmm. Veo girar tus engranes, Laichagami. Sé cómo piensas. Este juego de tenis no es para entablar amistad. Es un gesto planeado. Una farsa elaborada para fingir con penetrarnos. Como quise jugar tenis contigo, supondrás que me dispongo a dar otro paso. Que preparo el terreno para conocerte mejor. Luego intentarás tenderme... Uy, loco. Es una... Literalmente es una locura. Es una locura estar en la mente de estos dos. A mí me daría miedo. No sabría cómo actuar. Con lo idiota que soy yo, ya está. Ya me encontraron. O ni siquiera lo encontré. Descubro que fue otro. Literalmente. Porque no puede. ¿Por qué digo tantas veces literalmente? Literalmente. La palabra maldita se ve que la escuché hoy y no la puedo dejar de decir. Una trampa. Hacer que diga algo que solo Kira sabe. Sin embargo, no dudo que dirás que necesitas saber si soy de fiar. Y claro, la única forma de ganarme tu confianza será compartir lo que sé de Kira. Si quieres que hablemos de Kira, lo lógico sería pedirte pruebas de que diriges la investigación. Y sobre... Y la música, chicos, súper... dramática, psicodélica y psicópata. Sobre todo, de que realmente eres L, como dices... Evangélica. Evangélica. ¿Cómo se dice? Evangélica, evangélica. Evangelizamiento. Serlo. Entonces resulta... Iglesia. Está obvio que lo primero que me pedirás será... Alguna confirmación de un tercero de que en realidad eres L. Mal. Lo que significa que tendremos que ir al cuartel de la fuerza especial. A fin de cuentas, uno no gana defendiéndose. Para ganar, ¡hay que atacar! ¡Set y juego! ¡Gana Light Yagami! ¡Seis juegos a cuatro! Tal como lo esperaba. Me venciste. Hace mucho que no jugaba así. Estoy sediento. Además, quiero hacerte unas preguntas. ¿Vamos juntos a tomar algo? Accediste a jugar tenis. Lo menos que puedo hacer es responder tus preguntas. Pero antes de que esta conversación continúe, debo decirte algo. ¿Qué es? Sospecho que tú, Light Yagami, eres Kira. Bien. Si aún quieres preguntarme algo, adelante. Ay, no puede ser. No hay nada más sadomasoquista que saber que el otro te puede llegar a matar, chicos. Literalmente. Ahí está la otra vez. Sacaste la palabra en la boca. No hay algo más macabro que confesarle a alguien que sos esa persona que está buscando y decirle a esa persona que te va a deschavetar todo. Es como muy chambólico. ¿Crees que soy Kira? Digo que lo sospecho porque la probabilidad es apenas del 1%. Una vez que esté completamente seguro que no eres Kira y tras verificar que tus habilidades deductivas son tan grandes como creo, me gustaría que trabajaras conmigo en esta investigación. 1% ¿eh? Lo planteó bien. Porque sin importar lo poco que diga sospechar de mí, tiene motivos para impedir que me reúna con alguien de la Fuerza Especial. Mal. Mal. Se me anticipó con esa jugada. Me tiene. Cerebrito, querido cerebrito. Bueno, los dos son cerebritos. Muy cerebritos. Nosotros los normales o los... Ya nos hicimos bola. Esta es una de mis cafeterías preferidas. Y en este lugar nadie escuchará nuestra conversación. Gracias por traerme. Puedo ver por qué te gusta. Sin mencionar que estamos tan apartados que nadie te molestará por cómo te sientas. No me siento así porque me guste. Debo sentarme así. Si me sentara normalmente, mis capacidades deductivas se reducirían en un 40%. ¿Y qué querías preguntarme? Cierto. Puede esperar hasta que estés convencido de que no soy Kira. ¿Qué te parece si hablamos de cualquier otra cosa? No estás obligado a aceptar, pero... ¿Puedo someterte a una evaluación de tus habilidades deductivas? Claro. ¿Por qué no? Suena divertido. Entonces, comienza analizando esto. Son fotografías de tres notas escritas por reos controlados por Kira justo antes de morir. Esta información no se hizo pública. Tómate el tiempo que desees y por favor dime qué opinas. ¡Qué interesante! Por favor, es un juego de niños. Hay un número de impresión al reverso de cada... Fotografía. Si ignorara este hecho e incluso así advirtiera la frase, L, ¿sabías que el dios de la muerte solo come manzanas? ¿Qué pasaría? Si al primer intento la leyera como Kira lo deseaba, sospecharía más de mí. Pero el que pueda descifrar este código elemental no basta para probar que soy Kira. Sería sorprendente descubrir que Kira no solo puede matar, sino también controlar las acciones de sus víctimas. Me pone un poco nervioso. Lo que pueda llegar a descubrir y lo que no pueda llegar a descubrir. O pueda llegar a ser que el otro está descubriendo y sea mentira. Creo que Kira las escribió y cifró en ellas un mensaje para ti. Casi como si se burlara. Al ordenar las notas y leer la primera letra de cada línea aparece un mensaje. Ordenándolas así, se lee... L, ¿sabías que el dios de la muerte solo come manzanas? ¿El dios de la muerte? Pero hay un número de impresión al reverso de las fotografías. En ese orden dice... L, ¿sabías que solo come manzanas el dios de la muerte que... No suena bien. Y no creo que Kira lo hubiera escrito de esta forma. Es incorrecto. En realidad son cuatro fotografías. Al agregar la cuarta dice... L, ¿sabías que solo come manzanas el dios de la muerte que tiene las manos rojas? Eso es falso. No hice que un criminal escribiera la nota de la cuarta fotografía. Una trampita. Una trampita. Caso. ¿Es idiota? Pero en vista de que me diste tres fotografías, mi deducción fue perfecta. No, no lo fue. Lo cierto es que hay cuatro fotografías. De haberlo descubierto habría sido perfecta. Aunque supiste que el mensaje estaba incompleto, decidiste que solo había tres notas. Lo hacía todo para ver qué es lo que deduce previamente. ¿Qué hijo de puta, boludo? Jamás se te ocurrió que había una cuarta. ¿Qué opinas de eso? Maldito. No estaba probando mis habilidades deductivas. Quería ver cuál sería mi reacción. Te cagó, querido. Te cagó. Y está tan... Está tan... Yo creo que como pasa siempre, estás tan alerta que por ahí algo se te escapa por estar tan alerta, ¿no? Si sigo cayendo en sus trampas, me tendré en sus manos. Lo tendré que matar. Tienes toda la razón. No pensé en eso. En cualquier caso, no es muy probable que este mensaje te conduzca a Kira y los dioses de la muerte no existen. Si fueras yo enfrentando a quien podría ser Kira, ¿cómo determinarías la inocencia o culpabilidad de esa persona más allá de toda duda? Procuraría hacerla decir algo que nunca se dio a conocer al público. Algo que solo Kira sabría. Lo mismo que tú acabas de hacer. Extraordinario. Lo increíble es que hice la misma pregunta a innumerables detectives y tardaron varios minutos en siquiera responder. Pero tú, de inmediato imaginaste una situación en la que Kira hablara directamente con el investigador. Me impresionas. Serás un gran detective, Light. Pero es una espada de dos filos. Mientras mejor responda, más sospecharás de mí. Sí, ahora en un 3%. Y al mismo tiempo, me convenzo cada vez más que debemos trabajar juntos. Verás, en mi posición, incluso si fueras Kira, me beneficiaría que participaras en la investigación. ¿Sabes por qué lo digo? Si cooperara contigo... Imagínense lo o no estar así contra la pared literalmente y que vaya incrementando las posibilidades de que te descubran en lo que fuera. Y tener que actuar normal, sin hacer mueca, sin darte a ver expresiones que te delaten un poco. Lo que fuera. Las cosas de la cara, lo facial, la manera de tu postura y todas las cosas esas que van haciendo delatarte es como extraño. Podría ayudar a que la investigación avanzara. Y si soy Kira, quizá me delate. Es decir, sea yo Kira o no, ganas de todas formas. Tiene razón. Está... Pero, ¿él que gana? Mmm. Es una jugada muy hábil. Pero creo que me... Mmm. La carita de él como... No le entiendes. Es cierto que me interesa el caso de Kira. Y sí, el trabajo policíaco es uno de mis pasatiempos. Eh, policíaco. Y justamente, ahora que no está con el padre, se pierde un montón de cosas que él descubría por el papá. Porque el pelotuno se da cuenta que dejaba todo al azar en su casa. Pero sé que no soy Kira y no quiero que me mates. Que si fueras Kira no lo dirías. Y si sos, tampoco lo dirías. Además, ¿qué prueba me has proporcionado de que tú no eres Kira? Vaya, es injusto que... Solo uno de los dos esté siendo investigado, ¿no lo crees? No podemos... Eso te dijo que era él, querido. Podemos probar que no somos Kira. Sin embargo, si en verdad eres él... Más enredado que la mierda. No te resultaría difícil demostrármelo. Me bastaría que... Pero voy a poner los subtítulos por la duda de que... Ustedes no puedan ver esto... O escuchan que tengan que sacar los subtítulos. Ustedes van a tener los subtítulos ahí por las dudas. Esto es un premio. Ahí lo descubriría y lo pondrían en evidencia. Si no puedes lograr eso, no cuentes con que te ayude. Te gusta oírte hablar, ¿no es así? Mal. Típico de quienes detestan perder. Mal. Por eso dio vuelta el partido. Por eso dio vuelta el momento donde iba ganando. Lo dio todo para no quedar atrás. Es un 7%. ¿En verdad podría ser él? Bueno, pasar de 1 a 7 es un montón. No recuerdo haber dicho que no pudieras ver a alguien de la Fuerza Especial para confirmar mi identidad. Actualmente estoy trabajando con tu padre y con otros destacados de... Pelotudo. Bueno. Y si acá le está diciendo que trabaja con su papá y con otros agentes. Si algo le pasa a los agentes es como... Mandarlos al frente pero al mismo tiempo no le puedes hacer nada. Porque ya le dijiste que había gente trabajando con el papá para que no lo descubran. Vives de la APN. Por lo que estás diciendo, si te llevo al cuartel de la Fuerza Especial colaborarás con la investigación. No. Es buena. Porque si matan o alguien se suicida de los que están ahí quiere decir que... Él es el culpable y las posibilidades aumentan un montón más. Porque nadie más sabe. ¿He entendido correctamente? Perdónen que saque mis deducciones muy... A lo loco. Pero bueno, a veces le ayunto, a veces no le ayunto. ¿Acaso desea morir? No comprendo. ¿Qué es esta trampa? Te está poniendo en el plato, querido. Te está poniendo en el plato. Ah, disculpa. Ah, es el mío. ¿Sí? Ryusaki, tengo malas noticias. Light, tu padre. Light, es tú. Mi padre tuvo un ataque al corazón. Ay, ¿qué dice? Esperen. Light. Los límites de las condiciones de la muerte. Son desconocidos por los dioses. Así que la única manera de cumplirlas es analizarlas cuidadosamente. Si te toca un pedazo de papel que fue cortada de la libreta, tendrá los mismos efectos de la nota. Esto ya lo vimos anteriormente que habían dicho. Los veré mañana. Llámame a casa si se les ofrece algo. Light, cuídalo bien, ¿sí? Claro. ¿Entonces los doctores lo atribuyen al estrés? Sí. A decir verdad, pensé que había sido Kira, pero voy a estar bien. Parece que últimamente he trabajado demasiado. Cierto. Y la tensión aumentó al saber que su hijo es sospechoso en la investigación. ¿Le dijiste eso a mi padre? Sí. De hecho, se lo dije todo. Incluso sabe que yo soy L. Es verdad. Este hombre es L. Para proteger su identidad, nos referimos a él como Ryusaki. Ay, no puedo eso. Pero solo yo sé que se llama. Y le dice el nombre. Puta madre. Pero no lo dudes. Es L. Es el verdadero L. Mi padre no mentiría. Es el hombre que ha dirigido a la policía hasta el momento. Si lo elimino y al resto del equipo investigador... Queda al frente. No. Debo aceptar que no es tan sencillo. Y el otro está como... ¿Qué puedo deducir? No me precipitaré. Me daré el tiempo para observar. Por ahora... Me encanta como en esas escenas se les cambia el tipo de color y el tipo de dibujo. ...se de el Aiyagami preocupado por su padre. Dime, Ryusaki. No encontramos nada, querido. No encontramos nada. Después de haber hablado con mi hijo, ¿lo descartas como sospechoso? Bueno, todo lo contrario. Le subió las posibilidades que sea. Cuando digo sospechar de él es en grado mínimo. Ya lo hemos hablado antes, pero lo... Ahí le voy a hacer con las dudas. Repetiré. Hace poco Kira mató a 12 agentes del FBI que vinieron a ayudarnos. Imagínese el ojo de mierda que tiene de hijo. Se les indicó seguir a personas relacionadas con la policía japonesa. Uno de esos agentes, Ray Pember, se comportó en forma extraña antes de morir. ¿Y con eso? Comprendo. Yo era uno de los que Ray Pember investigaba antes de morir. Es lógico que sospechen de mí. No. Para ser precisos, solo podrían sospechar de mí. La habilidad deductiva de Light es impresionante. Es rápido y directo. Ryuga, quiero ayudar en la investigación. Mi padre desvaneció cualquier duda que tuviera acerca de tu identidad. También quiero atrapar a Kira para probar de una vez por todas que no soy él. No, Light. Ahora debes dedicarte a estudiar para convertirte en oficial. Es lo que menos está haciendo el hijo de puta. Mientras... No, que no lo hagan estudiar. Porque ahí mientras come la papa frita y va notando los que se van muriendo... Mierda. No conviene que estudie. Por favor. Señor padre, sea mejor y no lo mande a estudiar. Policía. Al terminar podrás unirte a nosotros. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Quién sabe en cuántos años terminaré? Además, ¿ya olvidaste mi promesa? Yo encontraría a Kira y haría que lo ejecutaran. Me niego a creer que mi hijo puede ser Kira. No creo que esto sea una farsa. Y si lo es, es demasiado cursi. Light, escucha. Sabe cómo hacer para que el otro pelotudo caiga y crea que no es, ¿no? Actuando de esa manera. Pero al mismo tiempo... Te tendrás que dar cuenta que tanta... Tanta, ¿cómo se llama? Tanta pasión por algo. O por así llamarle, no pasión, no. Sino que... Un sentimiento encontrado negativo para el... Para este. Para Kira. Kira es maldad pura. Eso es innegable. Pero últimamente veo la situación desde otra perspectiva. Lo auténticamente maligno es el poder de matar. Y cualquiera que posea semejante poder está maldito. Él no era una persona común y de repente se le chifló el moño y a matar. Sin importar cómo se use, ninguna felicidad puede provenir de ello. De matar a tus semejantes. Tiene toda la razón. Si Kira es una persona normal, que adquirió este terrible poder, diría que está maldito. Ryusaki, lamento este inconveniente, pero volveré a trabajar tan pronto me den de alta. Disculpen. Las visitas terminaron hace diez minutos. Ryuga, ¿qué debo hacer para demostrar que no soy Kira? Por favor, ¿qué debo hacer? Si no eres Kira, no hace falta. Todo seguirá su curso y la verdad saldrá a la luz. ¡No puedo soportarlo! Ponte en mi lugar. ¿Cómo te sentirías de que te acusaran de ser Kira? Debe ser realmente espantoso. ¿Por qué no me encierras un mes en un lugar sin televisor ni contacto con el mundo exterior y me vigilas constantemente? Se tiene todas las cosas preparadas. Es que es obvio. Es la manera de que se lo saquen de encima a él. ¿Quién estaría dispuesto a medidas tan extremas para limpiar su nombre? No tiene caso. No puedo privarte de tus derechos humanos elementales. Además, sería ridículo que el investigador aceptara sugerencias de su sospechoso. Entiendo. No te preocupes tanto. Ten paciencia. Ahora cuando se vaya L se va a poner de los pelos locuramente. Lo va a agarrar a Ryuk de las mechas. Kira será evidente. Tras escuchar esa conversación entre tú y tu padre, casi creí que no eras él. Light, por favor cuida bien al señor Yagami. Una cosa más. Sé que accedí a ayudar en la investigación, pero no podré hacer mucho hasta que mi padre se haya recuperado. Sí, por supuesto. Hasta luego. Hideki Iryuga. Acá entra la locura que le agarra. Ryusaki. Es L. Contra quien he estado luchando. ¿Cuál será su verdadero nombre? Tengo muchas cosas encontradas con este anime. Es raro. Sí, me parece un poco raro, extraño, diferente. Me gusta que sea diferente. Pero nos tiraron toda la información enseguida. ¿Cómo hacen para seguir 35 capítulos? Porque faltan 25 capítulos que son los que faltan. ¿Cómo hacen? Lo sabremos en los capítulos para adelante. Light Yagami. ¿No eres Kira? Ryuk. Nunca me sentí maldito desde que encontré la Death Note. De hecho, ni siquiera... Se me había ocurrido. Soy más feliz que nunca. Gracias a este poder... ¿De qué dijo el padre? Crearé un mundo perfecto. Perfecto. Primero tendrás que matar vos mismo. Anotar tu nombrecito. Porque sos un enfermo, hijo de puta. Realmente no me importa si te sientes maldito o feliz de tener la libreta. Esas tonterías sentimentales son cosas... Tesoro de humanos. ...es de humanos. Pero... Es usual que los humanos que entran en contacto con un Shinigami solo les espera infortunio. Ok. Importante eso. Importante eso. No sucederá en mi caso. Chata. Lo que tengas razón. Hmm. Tarde. ¿Qué es el... No me digan que a esto le llaman propuesta. Escuchen. Seguramente creen que mencionar el nombre de Kira basta para aumentar la audiencia, ¿eh? Pues se equivocan. Nuestro programa tiene audiencia porque cubrimos las historias que otros no. El público quiere sangre. Lo que quiero es una buena historia, no esta basura. Salgan a buscar una historia. La policía no habla, señor. Últimamente no revela un solo detalle. ¡Idiota! No te pago para que te quejes. Si la policía no habla, ¡ponte creativo! Disculpe, señor de Megawa. Le enviaron esto. ¿Qué es? ¿Quién lo habrá enviado? ¿Ah? Esto sí me gusta. Es lo que llamo... Lo del padre. Eso. No. Que el sospechoso en esto es el... El... El hijo del policía. Una historia. Casi demasiado buena para ser verdad. Un mensaje de Kira para el mundo. Si no transmite estas cintas, mataré a los miembros del consejo directivo. Uno a uno. ¿Cómo no transmitirlas? De ser cierto, nuestra audiencia llegará al cielo. ¡Santo cielo! Estoy tan emocionado que el ataque al corazón lo tendré yo. ¡Pinche culero! ¿Qué tienen las cintas? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tienen las putas cintas? No tengo la más puta idea, pero seguramente va a ser algo como para alejarlo un poco más de... del punto de L. Yo digo. ¿Qué sé yo? Coméntenme qué les pareció. Comentarios. Besos. Abrazos. Nos vemos en la siguiente. ¡Chau! ¡Chau!